Buenas tardes, ya puedo comenzar, ¿verdad? Gracias, diputados. Nacemos con derechos que nadie puede darnos, menos quitarnos. Los derechos no se negocian, no se otorgan, no se solicitan, y mucho menos se someten al juicio de nadie. Los derechos se conquistan, se exigen y sobre todo se ejercen. El mundo ha cambiado, Internet ha venido a cambiarlo todo. Las estructuras verticales les está costando acostumbrarse a un mundo en red, entre ellas la clase política, que se resisten a ir en el flujo de los tiempos, que es en el flujo de las personas que tienen alrededor. Internet no solamente ha venido a conectar computadoras y máquinas, ha creado redes de sistemas y desafía las estructuras tradicionales. Ha conectado a las personas para crear causas y movimientos. Gracias a Internet es que un grupo de personas, miles, 21 mil para ser exactos, nos hemos conectado y sincronizado desde hace años para defender el libre uso de Internet para comunicar y comunicarnos, para compartir, para articularnos, para fiscalizarlos a ustedes y promover cambios. En 2009, justamente en este recinto, tuvimos que venir a defender este derecho a usar Internet para organizarnos. En uno de los primeros intentos del Senado de controlar y censurar Internet, tomamos este recinto, los obligamos a realizar foros, los movilizamos en las calles y sobre todo en Internet, y así fue que logramos detenerlos. Así continuó con la ley Toring, la ley Manzanero, la ley Sopa, han sido perseverantes. El último intento fue en 2014, cuando realizamos uno de los movimientos más grandes en Internet en el mundo, para que la reforma a la ley de telecomunicaciones en el apartado de Internet se borrara y hasta ahora no se atocaron. Las autoridades y los representantes de la Ciudad de México y esta Asamblea Constituyente tienen la oportunidad, luego de siete intentos de la clase política mexicana de censurar Internet, esta honorable Asamblea tiene la oportunidad de ir con el flujo de los tiempos, de ir con el flujo de las personas, de ir en sincronía con la ciudadanía. Cuando se abrió la oportunidad de incluir en el borrador de la Constitución, que se está revisando y discutiendo, luego de que nos pusieran unos requisitos casi imposibles, que los logramos juntar, 21 mil firmas, en total casi medio millón de todos los peticionarios, vimos una oportunidad de estos siete años de lucha, de que se reconozcan en esta ciudad. Lamentablemente, las grandes empresas, aquí tenemos a la más grande, que es Telmex, de Carlos Slim, de uno de los magnates más grandes en telecomunicaciones, Hollywood, la industria cinematográfica, las disqueras, han tenido una presión constante en contra de los políticos, y de la clase política, para acabar con la libertad de Internet. Tristemente, la Ciudad de México, como decía la persona que estaba antes de mí, es el lugar donde ocurren más amenazas a la libertad de expresión, sobre todo en Internet. Es donde ha habido más ataques digitales, donde más se roba identidad, y lo único que pedimos, después de la batalla que dimos en el borrador de la Constitución, que colaboraron 21 mil personas, no la redacté yo, la redactaron un montón de personas durante tres meses, lo que pedimos es que se respete, y que quede asentado en el texto, y en los artículos 2, 7 y 9, 11, 12 y 13, que me enteré después, que no lo incluyeron en el borrador, que se incluye textualmente, que la Ciudad de México será la primera en todo el mundo, donde se respete la neutralidad de Internet, donde se garanticen y se reconozcan los derechos digitales, y que la ciudad, que sí tiene la capacidad, yo fui funcionario hace un tiempo del gobierno de la Ciudad de México, un cargo menor, por supuesto, pero sé que existe la capacidad de otorgar Internet universal y gratuito, a todos los habitantes, porque no es un capricho, no es un lujo, y no es un detalle bonito. Internet detona el desarrollo y nos ayuda a conectarnos. Y nada más, para terminar, rápido, no tiene nada que ver con esto, ayer volví a recibir amenazas de muerte, a pesar de que estoy en el mecanismo federal y local de protección de periodistas y comunicadores, y aprovecho esta tribuna para denunciar que otra vez, a pesar de estar protegido, sigo recibiendo amenazas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.